Carolina Jaume está allá en contra de Alan Zek y dice que luchará por la tutoría de su hijo. Veamos. Fui víctima seis años de violencia doméstica. Me quieren quitar a mi hijo. Me golpeaban, me vejaban, me humillaban. Violencia vicaria y económica. Y hasta el día de hoy tengo que pagar las consecuencias de un hombre violento. ¿Estás asegurando que a la gente se maltrataba? Sí, se maltrataba. O verbal, económico, vicario y sexual. ¿Estás asegurando que a la gente se maltrataba? 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 Y de hecho, si algo me pasa, es responsabilidad del señor Alan Zek, ya que tiene conexiones con las que no voy a decir, por temor a mi integridad. Si algo me llega a pasar, y escuchen bien, porque yo no quiero terminar como Sharon, si a mí algo me pasa, es responsabilidad de Alan Fernando Zek Alfaro. Yo no estoy luchando por Alan Zek, yo estoy luchando por Alonso Zek Haul. Con fecha 29 de noviembre de 2021, yo le pongo una demanda, una denuncia a ella, por violencia. Cuatro días después, con fecha 3 de abril, ella me pone una demanda por el mismo motivo. ¿Esta es la gota que derramó el vaso o fue lo que ella dijo en el contacto? Déjame terminarlo. Los niños no pueden ser usados como arma para venganza, extorsión y chantaje. Los niños no pueden ser usados como arma para venganza, extorsión y chantaje. Veo a una mujer totalmente enterada por la euforia del momento y es totalmente comprensible. ¿Qué decir a cuanto eso? Que honestamente espero que todo termine en estancias mejores, que todo se lleve de la manera correspondiente. Y también agregar a este hecho que Carolina Jaume dice que si le pasa algo, el responsable de ello es Alan. Tomando un fragmento de sus declaraciones donde dice que ya no quiere terminar como Zaron. Verdaderamente que deseo que esta no sea en las estancias finales de este episodio. El cual siento que debe de manejarse de otra manera porque al final del día los más afectados son los niños. Los cuales no saben como decodificar estas situaciones las cuales se presentan en el órgano de la familia. Y siendo avanzado en el tiempo, sencillamente decir que espero que ellos puedan resolver esta situación a través del diálogo. Y que no terminen siendo una temporada más de la Jaume. Donde a lo personal yo pensé que íbamos a descansar de ella una semana, pero al parecer no. Así que honestamente, simplemente decir eso y esperar en Dios que todo se resuelva de la manera la cual corresponda. No estancias de agravio. Perdí mi trabajo dos veces por culpa del señor Zen. No tengo trabajo, no tengo una pensión justa y para colmo vivo amenazada. No es justo. No, está acabando con mi vida. Si no me mata él, me va a matar todo lo que me está haciendo. No puedo dormir, no puedo comer, no puedo trabajar, no puedo tener una vida digna. Por favor, por favor, por favor, alguna institución haga justicia. Porque no es posible que yo presente videos donde me ahorca. Videos donde mi hijo me defiende de golpizas. Y nadie haga nada. Gracias de verdad. Y por favor, por favor, seas la voz de mi hijo. No es la mía. Que no me quiten a mi hijo. No lo vas a permitir. No lo voy a permitir. Haz lo que sea. Me quedes vendido todo por mi hijo. Así que continuamos.